El Juzgado Penal de Control y Oralidad del VIII Distrito Judicial con sede en Puerto Vallarta emitió una sentencia condenatoria de pena máxima de 40 años de prisión contra Miguel Ángel N. por el homicidio calificado en contra de Michel Rubén Castro Guizar, además de ordenar la reparación integral del daño. El Tribunal Unitario determinó que Miguel Ángel N. es plenamente responsable del homicidio basado en pruebas contundentes como el parte de cadáver, necropsia, mecánica de lesiones, secuencia fotográfica, informes periciales, indicios circunstanciales, identificación de sangre, historial de llamadas, dictamen de genética y la prueba material del arma homicida. Un martillo con mango de madera, todos estos elementos fueron considerados suficientes, ilícitos para establecer la culpabilidad máxima más allá de toda duda razonable. Además, la jueza Susana Betancourt surveilló la relevancia de la perspectiva de discapacidad dado que Michel Rubén Castro Guizar era una persona con discapacidad auditiva. Asimismo, se tuvo en cuenta la vulnerabilidad añadida por su pertenencia a la comunidad LGBTQI+, factores que incrementaron su indefensión y que fueron determinantes en la gravedad de la sentencia impuesta. La condena incluye la reparación integral del daño, que comprende servicios funerarios y atención psicológica para las víctimas indirectas, entre otras medidas distintas, a mitigar el impacto del crimen. La audiencia de lectura y explicación de la sentencia se ha programado para el próximo 2 de septiembre. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.